Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El estadounidense Charlie Asensio ha confesado en una entrevista con un medio de Panamá que sueña con vestir la camiseta de la roja. Asensio tiene 22 años y se desempeña como lateral izquierdo en el Austin FC de la MLS. El jugador es estadounidense de nacimiento pero es de sangre canalera por su madre. En la entrevista el jugador expresó su felicidad por haber firmado en la máxima categoría del fútbol de Estados Unidos. Dijo que es algo que siempre había soñado, que fue un sentimiento irreal cuando fue seleccionado por el Austin FC. El futbolista habló sobre la selección de Panamá y reveló que le encantaría poder vestir la camiseta de la roja. Definitivamente es algo que me encantaría tanto a mí como a mi familia. Si se da la oportunidad mi familia estaría muy orgullosa. Mi mamá es panameña y mi papá vivió muchos años ahí antes de venir a los Estados Unidos. Pasé veranos en Panamá y tengo tías, tíos y primos allá. Charlie tiene la posibilidad de jugar con Panamá debido a que este no ha debutado con la selección de Estados Unidos. Solamente fue tomado en cuenta para procesos sub-17 y sub-19. Asensio comentó que sigue muy de cerca la selección. Asensio comentó que sigue muy de cerca la selección nacional en estas eliminatorias mundialistas. El jugador indicó que le gusta el estilo de juego de los panameños. Uno de los cambios más notorios que ha tenido la roja desde la llegada de Thomas Christensen. A Charlie se le nota que tiene muchas ganas de ser parte de esta selección. Ya que la competencia en Estados Unidos es grande y al tener pocas opciones de jugar con los norteamericanos. Podría ser una incorporación interesante para Panamá. Considerando su posición, podría ser un buen relevo para Eric Davies. Y a día de hoy no tiene un suplente concreto. Pero ustedes amigos, ¿qué opinan? ¿Creen que sería una buena incorporación para la sele? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal. Denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Suscríbete al canal!